Más de 90 niños salvadoreños han sido separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos, según lo confirmó la viceministra para los salvadoreños en el exterior. Ella aseguró que como el gobierno ha comenzado a trabajar con sus similares de Honduras y Guatemala para brindar asistencia a los menores. Dos mil niños migrantes se han visto separados de sus familias debido a la nueva política de Estados Unidos. De esos casos, al menos 93 son salvadoreños. Que son ya afectados por este plan Cero Tolerancia que se implementó a partir de mayo de este año. Pero lo grave de esto es que las madres, los padres o los familiares que los llevan no están siendo informados de qué pasa con los niños. 71 de los menores que están en los centros de detención tienen edades entre los 0 y 12 años. Son los chiquitines, los más pequeños, los más afectados. 71 de los 93 están en ese rango de edad. Y 22 en el rango de 13 a 17 años de edad, que ya son preadolescentes y adolescentes. Para El Salvador se trata de una medida preocupante, pues vulnera los derechos humanos. Es lamentable que se esté sacrificando a los más pequeños de los migrantes, que no son ellos los que toman la decisión de emigrar al separarlo de los padres. Es una violación flagrante a los derechos de la niñez. La viceministra para los salvadoreños en el exterior aseguró que como gobierno han comenzado a tomar algunas medidas. Una excelente coordinación con Honduras y con Guatemala para atender esta realidad. Porque déjenme decirles que es un drama inhumano, verdad, lo que está pasando. Los tres países buscan hacer un esfuerzo común para brindar asistencia inmediata a los detenidos. Que se privilegie el principio de la unidad familiar. Igualmente estamos comprometidos en la defensa de los derechos humanos de la población migrante. Con respecto a las advertencias de Estados Unidos sobre detener la ayuda para los países que no frenen la migración, dijo esperar que Washington respete los acuerdos que se han concretado anteriormente. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Florence.